Bueno, en mi opinión en esta demostración ha quedado patente que John Deere es un socio de negocio para todos los ganaderos. Queremos estar junto a ellos en todas las fases de su negocio, desde la alimentación del ganado a la hora de secar el forraje, de acondicionar el forraje, de hilerar ese forraje, de empacar el forraje, de conservarlo durante todo el año. Queremos que el cliente nos perciba como un socio de negocio que no solamente está ahí para proveerle de máquinas, sino para proveerle de cualquier tipo de solución que pueda necesitar en su negocio. El momento es complicado, la crisis, ¿verdad? Pero el cliente confía en John Deere. Confía en John Deere, especialmente en nuestro servicio, el saber que una marca como John Deere no está solamente ahí a la hora de vender una máquina, sino a la hora de proveer un repuesto en 24 horas, a la hora de proveer un servicio, especialmente en campaña, en los que las máquinas tienen que dar el 100% y no están ni mucho menos en la cabeza del cliente la posibilidad ni remotamente de que la máquina pare ni un solo minuto. Si la máquina para, el cliente puede tener la certeza de que lo más próximo a su domicilio va a tener un servicio oficial de John Deere para proveerle del mejor servicio tanto en campaña como fuera de allá. Para su tractor John Deere como para cualquier máquina que lleve los colores de John Deere. En Campo, en Cantabria, ¿cómo está el mercado? Complicado, complicado. En este año, especialmente teniendo en cuenta la sequía, ha caído el mercado en unidades de rotoempacadoras, ha caído también el mercado en tractores. Lo achacamos fundamentalmente a dos factores. Por un lado, la desaparición de la cuota láctea, la que muchos ganaderos tenían invertida grandes cantidades de dinero y, por lo tanto, en este año se han encontrado en la tesitura en la que, por un lado, tienen que o bien renovar máquinas o, por otro lado, para poder producir todos los litros de leche que quieran, pueden incrementar su cabaña ganadera. En este caso, lo que estamos viendo es que los ganaderos, en muchos casos, están invirtiendo en comprar nuevas cabezas de ganado para seguir produciendo leche y las empresas de servicios son las que verdaderamente están tirando del mercado y son las que están renovando su parque de maquinaria y, por qué no decirlo, están incorporando máquinas más avanzadas tecnológicamente. Máquinas preparadas para trabajar durante más horas y para rendir mucho más en el campo. Pues gracias. Gracias a vosotros.